El ballet contemporáneo de la provincia se presentó en el Teatro San Martín. Bajo la dirección de Patricia Zabag, repuso la obra Ensayos sobre Muñecos. La coreografía y dirección del espectáculo estuvieron a cargo de la destacada Ana María Stekelman y la musicalización de Gaby Goldman. La performance incluyó música de Leo D'Olive, Ballet Coppelia y Michael Jackson. Durante la primera parte del espectáculo se proyectó el cortometraje Catálogo Pedro y Nora, dirigido por Ignacio Di Matia. Dicho proyecto nació a partir de una idea de Stekelman y tiene como protagonistas a Nora Robles y Pedro Calveira, los primeros bailarines de la compañía Tango Kinesis, fundada en 1993. La obra trata sobre el deseo eterno del hombre de imitar al creador. Es una obra muy interesante porque está basada en una obra clásica, Coppelia, donde, bueno, todo el mundo conoce que Coppelia es una obra clásica completa que viene de hace muchos siglos. Y cuando la llamé, digamos, a esta coreógrafa Ana María Stekelman a trabajar con nosotros, que me parece muy importante que ella haya estado en Tucumán trabajando con nosotros, porque es ella. Y Oscar Aráis son los creadores del ballet del Teatro San Martín de Buenos Aires. Entonces, bueno, son coreógrafos y maestros muy reconocidos internacionalmente, y que, bueno, ya están grandes. Y me parece importante traerlos a Tucumán para que trabajen con obras inéditas con el ballet. Y es aquí que a Ana María Stekelman se le ocurrió trabajar basándose en la obra de Coppelia, con el ballet contemporáneo. Le gustó la energía y le gustó el público tucumano, porque acordate que estos 14 años el ballet contemporáneo tiene un público muy variado.